Adán Monroy Justo, director de salud en el municipio de Los Cabos, dio a conocer que los casos de COVID-19 se encuentran en los más de 577 activos. 85 se encuentran hospitalizados. Una gran cantidad de estos se hallan en situación crítica o grave. No dio cifra y en el que uno de cada diez desafortunadamente muere. Reconoció que a casi un año de la pandemia, el desgaste y la falta de recurso humano como de equipamiento ha sido una problemática. Explicó que todos los días se da un seguimiento puntual a los casos de COVID-19 como de la ocupación hospitalaria que tiene cada uno de las instituciones hospitalarias. Destacando que en ese sentido, la tarde de ayer se tenían más de 577 casos activos de coronavirus. Indicó que un promedio de 80 a 85 pacientes con COVID-19 están hospitalizados en las diferentes instituciones públicas en el que un alto porcentaje de estos casos están en situación complicada. Es decir, se encuentran intubados o con algún respirador artificial o un tanque de oxígeno. Hablar de todos estos temas es hablar acerca de la necesidad que hay, de que la ciudadanía también se ponga a las pilas y de que pueda entender que todavía seguimos en pandemia, no han bajado los casos a niveles que nosotros queríamos o niveles que nosotros esperaríamos que tuvieran mucho mejor. Por el contrario, estamos viendo cada vez más situaciones difíciles y pues esto nos lleva a tener que lamentablemente tener que tomar medidas un poco más drásticas, más enérgicas, para poder hacer cierre de algunos lugares, establecimientos y por contingente pues disminuir la morgulidad de todos los municipios. De acuerdo a la información proporcionada por las autoridades del Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de su página COVID-BCS, dieron a conocer que en la última semana del 6 al 14 de enero la cifra de contagios pasó de 79 a más de 107 casos, mientras que en 191 a 273, además de anunciar que el pasado 28 de enero la ocupación hospitalaria en Los Cabos estaba a más del 50%, es decir, de las 156 camas disponibles, 89 estaban ocupadas, mientras que de los 81 ventiladores, 35 estaban ocupados. En el caso de los pacientes graves en el sur de la entidad, se anunció que habían 22 intubados y o críticos eran 35, lo que en esta situación delicada hacen un total de 57 pacientes. Con imágenes de Noé Avilés y Julio Parra para CPS Noticias. Ligia Romero Gutiérrez.